¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ! ¡Con Alex DJ! ¡Eso! Llegó el momento de reír y disfrutar sanamente. ¡Comienza Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Y está listo para regalar y regalar y regalar el más querido Alex DJ! ¡Natalia! ¡Gabezudo! ¡Stephanie! ¡Productor! ¡Tamara! ¡Nae! ¡Raymundi! ¡Todo el mundo viene! ¡Todo maestro! ¡Hoy estamos felices! ¡Estamos alegres porque estamos vivos! ¡Y Puerto Rico va para adelante! ¡Eso es! ¡Vamos arriba, Puerto Rico! ¡Vamos arriba! ¡Vamos para adelante! ¡Y Puerto Rico dice! ¡Yo no me quito! ¡Vamos para adelante, hombre! ¡Vamos para adelante! ¡Sin miedo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Hoy un súper programazo! ¡Hoy lunes! ¡La vamos a pasar súper, súper, súper bien! ¡La terapia de ustedes! ¡Que usted la pase en su casa tranquilito! ¿Qué pasó, ¿qué pasó, productor? ¿Qué fue con el productor ya? ¡Temprano! ¿Qué pasó, productor? Estamos ya llegando a los 130... Queremos llegar a los 150 mil hoy. ¡Hoy! Mis amigos, que todo el mundo me está preguntando cómo puede participar en el juego por los 22.222 dólares. Es bien fácil. Todo el mundo puede participar solamente en una condición, que vive en Puerto Rico. Exacto. Si usted vive en Puerto Rico, puede participar y es completamente gratis, no tiene que pagar nada. ¡Yes! Usted entra a ese QR code que está ahí, le da con su teléfono, lo pone en modo foto y lo pega al televisor ahora mismo. Así mismo, mira, así mismo. Lo va a llevar a un link y le va a pedir la información y ya está participando por los 22.222 dólares. Y hoy sorteamos a un ganador porque como todos los días sorteamos para que jueguen al 21. Además de eso, tenemos la ñapita, tenemos la ñapita porque es de todos esos que ya se inscribieron por los 22.222. De esa gente que ya está anotada ahí, se saca uno al azar, o sea, con la misma tómbola electrónica y yo lo voy a llamar ya mismito a alguien para jugar por 222 en el 21. Eso está bueno. Y sigue participando por los 22.222. Sí. Muy bien. Y vamos ahora al primer juego. Y vamos a jugar, señoras y señores, por los 222 de JV. Eso sí, gracias a nuestros amigos de DirecTV, el mejor entretenimiento en tu casa te lo da DirecTV. Mira, mi gente, en estos momentos que vivimos es importante reír, ganar, pero sobre todo estar seguros y entretenidos en casa. Por eso, mis amigos de DirecTV tienen la mejor alternativa de entretenimiento con planes que se ajustan a ti y que puedes disfrutar en tu hogar en tan solo 48 horas. Sí, en tan solo 48 horas. Facilito. Tú llamas ahora mismo al 787-620-5220. Repito, llama al 787-620-5220 o visita GarantíaDirectTV.com GarantíaDirectTV.com Además, aprovecha ahora y pide la oferta de HBO por 12 meses completamente gratis. Bueno, vamos para el juego por los 200 dólares. Vamos para el juego de los 200 dólares. ¿Qué dice Finito? Mira, mira cómo es el juego. Tengo en línea telefónica por vía Zoom a Daisy. Daisy, buenas noches. Buenas noches. Daisy, buenas noches. Presénteme a su familia. Es mi esposo Edwin. ¿Su esposo Edwin? Sí. Edwin, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, Edwin? Muy bien, gracias. ¿De qué pueblo son? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Mi amiga Daisy y Edwin, yo tengo ese gran mimo puertorriqueño finito. Pegado. Sí, más esperado. Finito va a ser unas mímicas, ¿verdad? Le va a dar unos la, ¿verdad? Y si usted me adivina, estamos buscando, estamos buscando Daisy y Edwin. ¿Cómo se llama una película? Si usted me adivina cómo se llama esa película de la primera, yo le voy a dar 200 dólares. Oye, Ale, finito está duro, está duro finito. Finito está practicando todos los días en su casa. Finito está practicando. Mientras más practica, más específico. Sí. Daisy. Dígame. Ya sabe cómo es el juego. Yo tengo una película y Finito te va a hacer una mímica. Él te va a tratar de ayudar para que tú me digas el título de la película. Si tú me dices el título de la primera, te lleva 200. Si no, yo te sigo vendiendo por aquí pistas. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. Por 200 dólares, mi amor. Primera mímica del gran finito en tres, dos, uno, cue. Ajá. Ok. Carayos. Qué mímica. Wow. Pero esto está más fácil de lo que yo creía para arrancar un lunes. Sí. ¿Cómo se llama, Daisy? Face Jam. Space Jam. No. No es Space Jam. Vamos. Te voy a dar una pista, Daisy, por 40 dólares. ¿Está bien? ¿Cuánto? O sea que serían 160. Vamos allá. Ok. Pero, 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 ¿se es segura por 40? Por 40, ¿estás segura? Se durmió. Nos vamos por 160. Déjate ayudar, Daisy. Déjate ayudar. Daisy, por 160, mi amor. Por 160. Esta pista, escúchame bien. La pista por 40 pesos que tendría 160. El título de la película se compone de una palabra y un artículo. El título de la película se compone de una palabra y un artículo. Vamos a darle otra pista. Finito, ahí está. La mímica. Adelante. Finito. Ok. Ok. Esa mímica... Hazte eso otra vez, Finito. Hazte eso otra vez. ¡Oh! ¡Wow! Ahora sí. Ahora sí sabe. Bueno, Daisy, ya sabemos, obviamente, y esto te lo puedo decir, ya sabemos que la película tiene que ver con... ¿Qué dice? Espérese, 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 que Lucía está metiéndose en este juego y este no juega. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita, Lucía, ya mismo. Lucía, ya mismo. Daisy, ya sabes que la película tiene que ver con un juego de baloncesto o con baloncesto. ¿Verdad? La película tiene que ver con un juego de baloncesto o con baloncesto. ¿Cómo se llama la película, Daisy? Vamos, Daisy, vamos. Ay, dame un la, dame otro la. Pero es que Alex quiere cobrarlo a 40 dólares. Tenga cuidado con esos la. Está caro eso. Sí, muy caro. Sí, muy caro. Alex. No me digas, Alex. No puede ser. No me digas. Estamos buenas noches. ¡Kike! ¡Kike! ¿Cuánto tiempo? Mira, yo creo que si finito, si finito, driblea esa bola más, sale mejor. Tiene que driblear la bola porque para que le dé emoción, sentimiento, que me haga llorar. Yo quiero llorar. O quiero reír. Vamos un segundito. Oye, productor. Voy a la... Quique, a la gente uno le da pongo y quiere guiar. Ya coño. Ya tiene el micrófono, nadie le dijo coger el micrófono. Ya está dirigiendo allá. Mira, el primer día estaba está bien, está cuadrado, hay un humor, al piso. Y hoy, como va a jugar tenis, está lucio. No, el resto del día no. O sea, por ahí siguió, está la cámara arriba. Él dejó, aquí hay cuatro cámaras para que sepa todo el mundo, aquí hay cuatro cámaras y esa es la... ¿Verdad? Sí. Él acaba de coger para él allá arriba para que se quede allá. Alex, pero mira, déjame aprovecharle si te hago esas pistas, por favor, un poquito más baratitas. Y mira, ¿sabes qué? Voy a aprovechar algo que hace tiempo yo no hago porque no me gusta molestar en el programa. Unos saluditos, ¿verdad? No me digas, Kike. Unos saluditos. No. Sí, sí, unos saluditos. Oye, ya, hoy regresamos a las canchas. Alex, controla esto, por favor. hoy voy a saludar a todo el mundo, a mami, a Kike, a Silvia, a Gaby, a Rafa, a Glory, a Victor, a John, a Brendan, a Ian, a Xavier, a Miguel, a Melissa, a Tony, todos los quiero. Oye, Kike tiene tanto y tanto talento que si no te fijaste, él estaba leyendo con el celular y ponchó ahí mismo con el mismo dedo del celular. Impresionante. ¿Tuviste eso? Te ponchó abajo. Un teleprompter casi. Me gustaría preguntar ahí en la casa si no tienen saluditos también. Daisy, ¿Tienes algún saludo, Daisy? ¿Quieres saludar a alguien? Sí, a mi mamá, José Pina. ¡Oh, muy bien! Ok, ok. Daisy, ¿cómo se llama la película? ¿No sabe? What man can't jump? No, te voy a dar la segunda pista. Te voy a vender la pista por 40 dólares más. Muy cara, muy cara, Daisy, bájale. Oye, bájale. ¿Por cuánto? Bájale por cinco. Eso mismo, eso mismo, menos, 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 me va solicitando. Te vendí la primera, bien vendí, así que esta te la voy a dar en cinco. Ok, ok, ok. Daisy, voy a poner unos emojis en pantalla. Esos emojis tienen que ver con la película. Ah, este es fácil. Ahí está. Está fácil. Eso es un mame, ahora sí. Espérate, espérate. Mira la primera bandera, Daisy, ¿tú sabes de dónde es la primera bandera? República Dominicana. Ajá, y la segunda bandera, ¿de dónde es? La cinco. Ajá, y lo tercero, ¿qué hay ahí? ¿Qué? Una bola de baloncesto. Ajá, y estamos hablando de una película de baloncesto que tiene que ver con la bandera de República Dominicana y otra con Puerto Rico y la bola de baloncesto. que no tiene nada que ver con Space Jam. Nada. No es una película americana. Ay, Dios mío. No fácil. Ay, perdíme la primera. ¿La primera? Daisy, escúchame, es una película que no es americana, ¿verdad? Los dominriqueños. ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Dominriqueños? ¿Los dominriqueños? Voy a verificar aquí. Si aquí hay, dice los dominriqueños, te vas a llevar ciento cincuenta y cinco. Qué nervios. Vamos a ver. Ojalá. Daisy. Ojalá. No sé, no sé si es esa, no sé. Estoy nervioso. ¿No será? Tengo miedo. ¿No será la guagua aérea? ¿No? Qué hambre. Tres, dos, uno. ¡Los dominriqueños se llevaron ciento cincuenta y cinco. ¡Felicidades, Daisy! ¡Saludos, Edwin! Gracias a nuestra buena gente de Direct TV. ¡Felicidades! Te acabas de llevar ciento cincuenta y cinco dólares. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? Esto sí está espectacular. Sí, pero antes que esto, me quedé pensando. En la guagua aérea, ¿dónde está la ola de baloncesto? No, era por decir, por decir. Había, había lo que hay en la mesa, en la guagua aérea. Mira, yo quiero, ya que tenemos la, 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 la ángel que el director la dejó allá arriba para él. Necesito que Moisés de alguna manera ponche esta vaina aquí. Porque, ok, mira, escúcheme bien. Ellos se llaman Lolas Catering. Ahora son Lolas to go. Lolas Catering es una microempresa que se distingue por la presentación de servicios de alimento. Debido al COVID-19, tuvieron que reinventarse porque no hay catering, no hay lugares para, para hacer comida. Se puso la cosa mala. Y entonces, formaron, sí, los catering la están pasando bien mal porque no hay bodas, no hay quinceañeros, los casinos están cerrados. Y mi amigo de Lolas Catering, Rafa, inventó Lolas to go, diseñado, planes de comida, domicilio y empresas que vayan con la necesidad de cliente. El nombre de Lolas es de la mamá de él, quien es su mentor y motivación. Lo pueden buscar en Facebook e Instagram para que vean la mega oferta que tienen para el Día de los Padres. Estas comidas, mis amigos, como ustedes ven, no es poquita comida, es una comida para una porción grande. Entonces, los catering, él se está reinventando, esto se lo lleva a su trabajo, se lo puede llevar para su casa y usted tiene una familia grande, usted puede pedir el set completo y la comida, y se lo digo porque esta comida yo la probaba en el casino toda la semana de mi amigo Rafa. sabe espectacular, pero criolla, criolla espectacular. Puede ordenar para su casa llamando al 696-6464. 696-6464. Yo quisiera, es que la porción, mira, ahora mismo, mira lo que tiene ahí, camarones con churrasco, arrocito, los amarillos en almíbar, ensalada, Ave María. O sea, la boca agua. Y entonces, lo bueno de esto es, productor, que ahora mismo, si nosotros queremos hacer una comida para nosotros el Día de los Padres aquí, que vamos a estar, pues una manera de segura de tener un catering aquí, es que ya venga preparadita y cada uno coge su bowl y ya está preparada y está calientita. Él los trae calientes, así que es una buena alternativa para las oficinas y a la misma vez para las casas, porque entonces tiene la comida ya hecha ahí y todos los días le da algo rico y sabroso y criollo, pero de verdad sabe rico. Tiene que llamar a mi amigo Rafa. Bien facilito, se llama Lolas to go y lo que es Lola Catering, el teléfono es 787-696-6464. Vuelve y digo el teléfono, dice Rafa, me envió al DJ 787-696-6464. Lo escriben en la red de Puerto Rico gana que les dio hambre allá en la casa. Yo probé el de risotto y eso está espectacular. Es que ellos cocían bien criollo, Rafa cocina bien criollo y lo bueno de esto es y ahora la parte que me gustó que los catering en Puerto Rico no están trabajando. Si hay alguien que le ha dado duro en Puerto Rico esto del COVID es a los catering. ¿Por qué? Porque no hay quinceañero, no hay boda, no hay evento, no hay actividades y entonces ellos no tienen como para qué hacer comida pero de esta manera como Rafa lo está haciendo el to go que ya tiene el bolsito ya hecho entonces ellos lo traen caliente en un almacenado caliente lo entregas a tus empleados lo entregas en tu familia o te lo llevas para tu casa y lo pones en la nevera y el otro día te lo comes. Alex, se me está haciendo la boca agua ¿qué hacemos, mano? No, yo estoy aquí yo estoy aquí con la boca hecha agua yo voy a comer ya mismo porque es una porción considerable es una porción considerable o sea, no es una porción para quedarte con hambre no, es una porción chévere está bueno este segmento que montamos porque vimos como mucha gente se fue reinventando y para eso está Puerto Rico Gana para esto mismo las personas que se están reinventando JD de alguna manera nosotros tratar por este medio esta oportunidad que nos dan aquí en Telemundo la oportunidad que papá Dios nos da de tener nosotros trabajo poder ayudar a los demás y esta es una de las maneras así que los felicito a Rafa y a todos los que han pasado por aquí muchas felicidades llámelo para su actividad y ahora sí nos vamos con los ciertos y falsos dímelo JD eso sí gracias a nuestra buena gente de Nuke University oye se unieron ahora por ti estudiante bueno hay una universidad que entiende todo lo que te sacrificas para llegar más lejos que no te sientas a esperar el futuro ni lo deseas a medias por eso National University College Nuke IBC Institute y Nuke Online por ti y contigo ahora todos ellos son Nuke Nuke University en Nuke University te han preparado en áreas como salud, enfermería administración de empresas justicia criminal tecnología entre otros y si tú quieres más información tienes que comunicarte ahora mismo al 787-589-8227 787-589-8227 clases comienzan el 3 de agosto no lo dejes para después llama ahora Nuke University bueno vamos con el cierto y falso y gracias a Nuke University nuestros amigos se van a poder llevar 200 dólares el ganador en el cierto y falso tengo la primera participante lo es Lucía ahí está Lucía ahora sí Lucía sí hola Lucía ¿cómo estás? sí muy contenta de estar en tu programa gracias Lucía ahora mismo sí el primero el número uno en Puerto Rico por todas las noches gracias gracias Lucía de qué pueblo nos hablas San Juan de San Juan Lucía yo tengo unos cierto y falso aquí el más que tenga correcto cierto y falso se lleva los 200 dólares preparada si no te sabes la contestación me puede decir paso está bien mi amor ok preparada cierto o falso listo tiempo un minuto ya cuando decimos cuando decimos que una persona tiene un pie de atleta nos referimos a que tiene el pie grande cierto o falso 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 correcto próxima una piara es un tipo de pasta cierto o falso falso es falso correcto próxima los insectos hematófagos hematófagos se alimentan de sangre cierto o falso cierto cierto correcto próxima la leche pertenece al grupo alimenticio de lácteos cierto o falso cierto 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 correcto próxima la china contiene vitamina C cierto o falso cierto cierto correcto próxima la unidad básica de medición de tiempo son los segundos cierto o falso cierto cierto y eso es cierto correcto tiempo muy bien bueno seis lucía hiciste seis hasta ahora tengo por ahí a Katie Katie si vamos con Katie en este momento aquí está Katie Katie buenas noches buenas noches Katie ¿cómo se llama esa nena tan linda que está ahí contigo? con Mariani ¿y cuántos añitos tú tienes? siete siete ¿y tú te portas bien? sí ok ¿lista preparada Katie? sí ok Katie adelante tienes un minuto tiempo ya la bandera de Panamá tiene cuatro estrellas cierto o falso 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 eso es falso correcto próximo Cancún se encuentra en la península de Yucatán cierto o falso falso no es cierto próxima la bandera de China tiene cinco estrellas cierto o falso cierto correcto próximo Leonardo DiCaprio protagonizó la película Titanic cierto o falso cierto cierto y eso es correcto próxima el clavel es la flor nacional de México cierto o falso cierto falso próximo el papa Juan Pablo II falleció en el año 2010 cierto o falso no es falso no es falso próxima los pétalos en un girasol tiempo no hasta ahí me dicen que Katie sacó solamente tres buenos y Lucía sacó seis se llevó los 200 dólares Lucía felicidades Lucía se llevó los 200 gracias nuestra buena gente de Newt vamos a una pausa este Puerto Rico gana vamos allá Puerto Rico gana gana Puerto Rico gana